En mi rancho, varios mundos a la punta de 80 segundos Solo sentir el viaje que me agarra que es profundo Mundo de los raper, ganser, blocos, grifos, puro Todo el viaje en oscuro, el pataje en un churro Despego al aire y se observa una nube gris Abro la puerta a la alegría, me da risa a mi De repente siento que se sube la presión En un mundo estoy y de repente a otro voy Que mis socios ya se encuentran aquí conmigo Cada quien en su viaje, cada jump es un motivo Me encanta disfrutar, sentirme bien y que respeto Soy un ritmo de la palabra de quien no debes de hablar No te convieres que no pensamos lo mismo Mi cabeza está consciente, barro de barrio es lo que vivo Conozco muchos caminos y a la libertad Expresarme como quiero en este lugar, que te dé igual No importa explicarte lo que uso a diario Varios viajes de mi mente, muchos acoplados Varios mundos de alegría, no aterrizo ningún día Varios mundos, varios mundos de una motachila Y por explicarte lo que uso a diario Varios viajes de mi mente, muchos acoplados Varios mundos de alegría, no aterrizo ningún día Varios mundos, varios mundos de una motachila A veces uno se vea, a veces quiero pelea En el terreno donde sea, yeah, yeah, yeah La raza me calma un poco, me ronda tranquilizante El mundo de coraje se desvaneció, sin chantaje Caracterizo frases porque mi mundo es este Como te dije, lo primero en sí que se que le pese el escenario Mi barrio está hasta la de ACR Es el maldito de las calles, viene reto y sin detalles Pa' los malandros, los yolos, los rappers y los que me escuchan Te invito a que le pases a mi monilla de concha Mi cero de papel, un zigzag y poncha Pa' quedarnos en el viaje relajados y bien concha Relajados y bien concha Mi por qué explicarte lo que uso a diario Varios viajes en mi mente, mundos acoplados Varios mundos de alegría, no aterrizo ningún día Varios mundos, varios mundos de una motachila Mi por qué explicarte lo que uso a diario Varios viajes en mi mente, mundos acoplados Varios mundos de alegría, no aterrizo ningún día Varios mundos, varios mundos de una motachila Al final del día ya marcan las doce de la madrugada Me despido con lo mismo, ya te la sabes, con marihuana Los carnalitos dicen, cuídense carnal Y es que voy bien zupado, el compasito es en la ciudad Traigo un puño de cosas dentro de la mente Por mi imaginación pasa mucho ruido en el presente Vengo pensativo, así que llego al fin chichante Bajo mi único es de vuelta al mundo presente real Varios mundos en uno, y vengan a casa, ¿sabes a qué piensan? En uno en uno, ya son dos y más dos Ya son cuatro y es un vato, cuatro rimas más doce Son dieciséis más las poses, son diecisiete Te cuento en otro viaje, para que se clave Quiero el 30, para que se te encaje